Hoy en Buscando Amor, tres parejas, tres citas, tres historias diferentes. ¿Cuál de las tres logrará encontrar el amor de su vida? No te lo pierdas a través de Buscando Amor. Bienvenidos, esto es Buscando Amor. Buscando Amor Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Buscando Amor. Yo soy Natalia. Y yo soy Miguel y juntos vamos a presentarles el programa más caliente de la televisión. Un besazo a todas esas chicas que están del lado allá de la cámara. Y Miguel, tenemos algo muy importante que decirles a todos ustedes porque va a estar este programa extraordinario. Vamos a hablar de cosas del Internet, del Excel. Todo es internético. Vamos a hablar de la comparación de la mujer con el Internet en la trayectoria del programa. Pero vamos a ver ya nuestros primeros participantes. Vamos a verlos. Por este lado yo tengo a Eduardo, que es un chico cibernético con mucha energía y ganas de conocer a una mujer. Vamos a conocerlo. Me llamo Eduardo, tengo 25 años, soy productor musical y estoy buscando una chica que sobre todo divertida, un poquito seria y que lo de características físicas me importa. Pero que tenga un buen corazón. Eduardo, te tengo a la mujer perfecta. Descrita tal y como tú dijiste, pintadita para ti. Miguel la tiene por allá. Ay, Verónica, me gustan las espinacas, pero más me gustan tus piernas flacas. Soy Verónica, tengo 26 años, soy fotógrafa y espero que salga algo divertido y padre de esta cita. Me gustan los hombres altos, cueros, sobre todo divertidos. Oye, me encanta esta pareja. Se ve que la van a hacer bien y mira, ella es como una mujer del internet. ¿Tú crees? ¿Qué le pasa a las mujeres del internet? Las mujeres son difíciles de accesar. ¡Ay! Vamos a ver la cita. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Mucho gusto. ¿Estás lista? Sí. Listo. Vamos. Venga, espérame, ¿me vas a dejar aquí? No lo puedo dejar sola. Abuelita. Venga, abuelita. ¿Está? Vamos. ¿Ah, sí? ¿A dónde quieres ir? ¿Dónde te gustaría ir? Este, ¿no te importa si vamos rapidísimo al salón para llevar a mi abuelita? Bueno, sí, sí. Bueno, ¿y tú por qué andas aquí, faltaba mi respeto? No le estoy haciendo nada. Aquí delante de mí. Nomás le estoy preguntando. Abuelita. ¡Qué linda, abuelita! Se parece a la mía, así es de regañona y de gruñona. Y me dice, no hagas esto y no hagas lo otro. Y eso es una indecencia. Caperucita salió con la abuelita. Vamos a ver si el lobo se atreve a comérsela a las dos. No, pero ¿qué tengo yo de malo? ¿Qué me vio? No, pues, como no te conozco, yo no sé si serás un vago o un... Bueno, a ver, conózcame, soy Eduardo, mucho gusto. ¿Y usted cómo se llama? Pues, yo me llamo María Estarrosas. Ay, qué bien. Mucho gusto, ya me conoce. Ya no soy vago, ¿eh? ¿A mí él? No, no, es linda. Yo lo que busco es el peroní de mi hija, de mi nieta. No, abuelita, pero ahorita nos vamos a conocer, o sea, somos chicos. Así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Sí, bien, en la vida? ¿Qué pasan adelante? Aquí, abuelita. Ahí. ¿Y no podemos dejar a tu abuelita donde alguna tía, yo que sé, conocida? No, no se puede, o sea, pero ¿por qué tienes algún problema? No, no los problemas, o sea, me cae bien y todo, pero como que, ¿me entiendes? O sea, salir contigo y como que no, como que no va. Sí, o sea, lo que pasa es que realmente casi nunca salgo sola, o sea. ¿Cómo siempre sales con tu abuelita? No, siempre con mi abuelita, pero no, no salgo mucho, pero, pues, no importa que la era una abuelita, nos llevamos súper bien, la quiero mucho y... ¿Un ratito? Sí. Pero podemos estar solos después, me imagino, ¿no? Sí. Me ha pasado un ratito. ¿Qué te vienes arreglando la mano a mi hija? Señor, por favor. ¡Me agarraron un sombrero! ¿Recuerdan las famosas chaperonas? Esta es una chaperona 2003. No, pues, no. No, no me gusta, no pasa nada. ¿Pero qué tiene de malo? Por favor. No, no me gusta. ¿No le gusta a qué? No me gusta porque no te conozco, no. No, abuelita, está bien. No, pero yo tampoco, a usted no le voy a pegar tampoco, o sea. No, no, no te lo jajen, no te lo jajen. Bueno, y qué broma es esta, broma. Ya no parece, parece broma. Falta el abuelo y los demás de la familia. Paciencia. No, no, no me gusta, mejor son vagos y borrachos, callejeros. Ajá. Sí, como yo no lo conozco. Ajá. Y no lo conoce y entonces usted cómo sabe que él es vagos. Pues ya ve que, ya veo ahora cómo son toda la juventud. Ajá. Que se presentan ahí muy, muy amables, muy buenas personas y, y después ya, y es cuando ya. Cambian. Cambian. Cambian, cambian y ya no hay remedio. Gracias. ¿Qué le hiciste a mi nieta? Ajá. ¿Por qué? Pues ya no conoce, ¿no? Y ya tengo hambre. Más vale que me guste lo que vaya a comer. No se van a pedir a la comida, ¿eh? Fíjate que esto es algo que nos pasa muchísimo a los mexicanos. Siempre salimos como con el amigo, con el tío, con el primo, con el no sé quién, con el perro, con el gato, con el loro. Esto es algo como muy de los mexicanos. Fíjate que a los cubanos no. ¿A los cubanos no les pasa eso? No, Fidel no los deja salir de Cuba. Ah, vamos a unos comerciales. Bien, esto es muy bueno. Cuando regresemos. No, pues yo tengo mucha hambre. Mucho hambre, bueno, ¿qué le parece si me llevo a comer a ustedes, su nieta, mi restaurante favorita? Y más adelante. ¿Te gustaría participar en Buscando Amor? Es muy fácil hacerlo. Solo marca el teléfono que aparece en tu pantalla. 818-842-4541. Recuerda, 818-842-4541. No lo pienses más y cuéntale a todo el mundo qué fácil es hacer tus sueños realidad a través de Buscando Amor. Continuamos aquí en Buscando Amor. Continuamos aquí en Buscando Amor hablando del tema de la mujer cibernética. Quiere decir que la mujer en el internet es la que tiene difícil acceso. Y la mujer servidor es la que siempre que quieres usarla está ocupada. La mujer screensaver. ¿Cuál es esa? La que no sirve para nada, pero te divierte. Vamos a continuar con la abuela de Caperucita que está acabando en el show de hoy. Y bueno, ¿le gustó lo que le hicieron en el salón de belleza? No, pues sí, sí, sí me gustó. ¿Sí le gustó? Sí me gustó. Sí, porque se demoraron mucho, ¿no? Sí, es que... A ver si me gusta. Ok. ¿Ya tienes que hacer otra cosa, abuelita? No, pues yo tengo mucha hambre. Sí, mucha hambre. Bueno, ¿qué le parece si le llevo a comer a ustedes su nieta a mi restaurante favorito? Pues a ver si me gusta. A ver si me gusta llegando allá. Bueno, yo creo que sí, una sorpresa para las dos. ¡Ay, pobrecito! No se puede deshacer de ella por más que se los intentas. Tremenda chaperona. Ahora tiene que invitarlas a comer a las dos. Oye, deja a tu abuelita en tu casa. ¿Para qué lo traes, Verónica? ¿Sabes qué? Eso nunca me había pasado. A mí tampoco. Porque mi abuelita nunca saldría conmigo. Está muy bien. Bueno, ahora sí cuéntame, ¿qué opinas de mí o de usted, no de usted? ¿Algo hice mal? Porque a tu abuelita como que no le caí bien, ¿no? No, sí, eres lindo. O sea, fíjate, aprecio muchísimo de que me hayas levantado. Habías levantado a mi abuelita y mil, mil gracias. Qué lindo. Bueno, no es tanto levantado, pero bueno. Podríamos, no sé, hacer otra cosa. Tal vez ya sin tu abuelita o algo. Sí, a lo mejor en otra ocasión podemos salir. Pero sin tu abuelita, ¿eh? Sí, sí, sí. Mi carita como que... No, no, no. Me encantaste. Es una cosa muy hija. Gracias. A ti también. Gracias. Señora, por favor. Aprovechado. Qué boca más grande tienes, abuelita, para morderte mejor. Qué manazas tienes, abuelita, para poner la raya. ¿Qué le hice yo? Pues la estás besando y no me parece. Yo, abuelita, no, no. No me parece que hagas eso. No, no, tampoco, ¿eh? No, no, abuelita. No, no, abuelita. No, no. Pásame, el pan está inútil. Bueno, para nada. Dale. A ver, tenga el coma, por favor. ¿Se lo pongo? ¿Cómo? Perdóname, perdóname, por favor. ¿Qué pasó? No se han ido agarrando ahorita delante de mí. No, abuelita, ya, abuelita, ya. Ya, o sea, te quiero respetar, pero ya estoy, o sea, la verdad se está portando bien buena la gente, bien buena, está respetando. Por sí, pero no parece lo que veo, lo que miro. ¿Y qué ves? Te quiero respetar, pero ya llegó un momento, o sea, ya. Pues sí, así quiero yo, menos ahí. Ok, y ahorita vamos a comer a gusto, pero porque si no, esto va a ser un desastre. Por favor. Muy bueno. Bueno, el pollo salió exquisito, ¿no? Sí, claro. Eso que bien. Bueno, ojalá y la otra que salgamos y pasamos mejor. Yo creo que pasamos bien, yo creo que pasamos tan mal, aunque con la bolita un poco mal, pero bueno. No, pero ya, la próxima vez. Pero sí va a haber otra próxima vez, o sea, me imagino, creo que merezca así ahorita. Ey, ey, por favor, Dios mío. No, no fue para tanto, o sea, estás exagerando, la verdad. Ya, abuelita, o sea, ya, cálmate, digo. La verdad, te estás viendo, ¿qué? Ahí se va tu abuelito o qué? Abuelita. 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 A cualquiera, de estas faltas de respeto. Perdón, abuelita, no fue para tanto, o sea, ya, perdón, perdón. Ya, 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 vámonos a suerte, ya me quedo, vámonos Está bien Realmente no sé si decir pobre del chico o pobre de la chica Porque también ella estaba muy estresada No sabía cómo manejar la situación Y como que a esta abuelita le tienes que tener respeto Y eso te inculcan en tu familia Entonces es un poquito difícil, ¿no? Yo diría que el sueño de cualquier hombre es un trizón con dos mujeres A este le dio una pesadilla ¡Ahhh! Vamos a ver los comerciales Cuando regresemos Bueno, muchísimas gracias Me la pasé muy bien Perdona mi abuelita y ojalá y nos podamos volver Sí, pero la otra ya no la traes, por favor Y más adelante Continuamos aquí en Buscando Amor Continuamos en Buscando Amor con el día de la chaperona ¡Oh, madre mía! ¡Esto está terrible! ¡Esto es la abuelita rebelde! ¡Le pega, la quita, le dice que eres una cualquiera! ¡Ah, no, hombre! ¡Está espectacular! ¿Qué tal las mujeres de hoy, eh? Bueno, las mujeres de hoy son muy internéticas y está también la mujer Password Que cree ser usted el único que la conoce, pero realmente la conoce medio mundo ¡Ahhh! O como la mujer Windows que dicen que la necesitas mucho, pero no sirve para nada ¡Ahhh! Vamos a ver esto Apúrate Tú que manijas para que... porque ya me voy a ir a misa Me voy a la marqueta Y ya me quiero bajar Y a ti no quiero volerte a ver ¿A mí? ¿Y eso por qué? Pues no, ya no Abuelita, pero ¿por qué te portas así? Sí, sí, se portó muy bien con nosotros O sea, ya ahorita llegamos O sea, es que no me calle este muchacho No me calle ya Ya no lo quiero volver a ver Señora, espérese Bueno, mucho gusto, eh Y disculpe si le hice algo, si le ofendí Y si ya no me quiere ver, pues no se preocupe Sí, ya, ya ve si ya no No, perdón Con permiso Ya ve si que te vaya bien ¿Y esto? Pues así bien ¿Sabes qué es lo que está pasando, Miguel? Que la señora quiere que su nietecita se vaya con el hijo de su compadre ¿De dónde sacaste tú eso? Ahí lo dijo, ¿no viste? Bueno Ahorita me meto Bueno, muchísimas gracias Me la pasé muy bien Perdona, mi abuelita Y ojalá y nos podamos volver Muy bien Sí, pero la otra ya no la traes, por favor Sí, pero prometo Gracias ¿Me hablas, ok? Sí, yo te hablo Chao Ay, qué linda viejecita Pobrecitos, les arruinó su cita Vamos a oír los comentarios finales de estos dos Pobre de él Bueno, me la pasé bien Aunque unos inconvenientes con la abuelita Pero ojalá y en el futuro podamos salir más solos Un poquito más de intimidad porque si no, como que no Entonces, bueno, la conclusión sí la pasé bien y ojalá y la pueda ver otra vez Yo me la pasé muy a gusto Espero que él también haya pensado lo mismo Aunque fue una situación medio incómoda por mi abuelita Pero ojalá y tengamos otra oportunidad de salir Ojalá y solas No me gusta ese tipo de mi nieta Es muy mano larga No me gusta el pollo porque no me dio un frijol Ay, mi vida La abuela fue la protagonista de esta cita No nos enteramos si ellos se gustaron o no Pero la verdad que la abuela cuidó a la nieta totalmente Me encantó Pero ¿saben qué? Vamos a conocer nuestra siguiente cita Tú deberías llamarte Susan Alejandra Su Santísima Majestad ¡Qué bella eres! Mi nombre es Alejandra Tengo 23 años Trabajo en una florería Me gusta mucho la salsa No la sé bailar, pero me encanta Me gusta cómo se ve Me gustaría tener un chico que fuera bien divertido Y que fuera bien nice Que bailara muy bien salsa Claro para que me enseñe Te lo repito otra vez Alejandra Deberías llamarte Susan Su Santísimo Dios ¡Qué buena estás! Por este lado yo tengo a Víctor Víctor también está muy lindo Y con esa falita que trae nuestra amiga Alejandra Se va a derretir Pero vamos a conocerlo Mi nombre es Víctor Tengo 29 años de edad Y busco a alguien que sea la otra parte de mí Espero este día la encuentre Me gusta bailar y espero que esa mujer le guste también bailar Al igual que lleve el mismo ritmo que llevo Ritmo lo que hay que llevar en esta cita que viene ahora Qué mujer tan cachondona ¿Continuando con las mujeres internéticas entonces? Ay, continuando con una guesta que me encanta Es la mujer email De cada 10 cosas que te informan 8 son tonterías Vamos a ver la cita Alejandra Víctor Mucho gusto ¿Qué pasa? Nada, nada, pues esperemos ahora te la pasas bien conmigo Y vamos a ir primero a comer y luego vamos a ir a bailar ¿Qué te parece la idea? Está bien No me imaginaba que estuvieras así Gracias Yo soy de México, de la capital ¿Cómo se? ¿De N.F.? Sí Chilango Chilango, así nos llaman, pero no En verdad los chilangos son los que van de provincia para el Distrito Federal Es algo loco Pues ahí son bien buenos para bailar salsa, ¿no? Nos gusta mucho lo que es la música tropical, la verdad En Sinaloa no se ve mucho música tropical Ahí me llama la atención Cuando llegué aquí a los Estados Unidos era muy diferente Todo eso Pero practico lo que es la salsa y todo desde que estaba en la high school Ya sé Se me da muy confortable ¿Y qué tal está el lugar ahí donde? Es muy bueno la verdad ¿Sí? Ajá Ha ido muchas otras veces y me gusta el lugar Es un lugar que vale la pena ir No todos arrepentidos, la verdad Bueno, vamos a ver qué tan divertido eres Bueno, vamos a ver qué tan divertido soy ¿Será? Eso, muchas gracias Sí Óyeme Sí, sí, mujer A ver, pláticame algo más de ti Tú eres una mujer muy sexy Me gustaría saber si en verdad lo eres o nada más lo aparentes No sé, ya te darás cuenta, ¿no? ¿Qué crees? Por el momento en que te ves yo creo que sí Es algo como lo cual yo estoy buscando ¿Ah, sí? Yo también Me gusta cómo te deseo Gracias Y más que nada este Me gusta, me siento bien contigo, estoy bien No la he llevado bien Gracias Cuéntame de tus novias, ¿qué? ¿De mis novias? ¿Cómo quieres saber de ellas? ¿Cuál es tipo de mujer que me gusta? ¿Para conocerte más? Bueno Para ver a qué me viene A veces me conviene o no Pues más que nada mi ambiente ha sido siempre lo que es la música Es algo en lo cual yo creo que he sobresalido un poco más Mis novias siempre han estado relacionadas en ese ambiente Y pues, ¿qué más se puede decir? Son unas chicas agradables Pero pues no se han llevado bien como yo he querido conmigo Y pues tarde o temprano termina la relación Y acerca de ti ¿Qué tipo de chicos son los que te gustan? Pues Me gusta que Pues sé que sean Honestos Que no sean mentirosos Que sean también bien calientes Ups Ya estoy hablando de palabras mayores Espero yo pueda alivir todo lo que tú quieres ¡Qué sorpresotas hemos tenido en el show de hoy! Hemos tenido de todo Así que Ay, si tú también quieres tener sorpresas Lo único que tienes que hacer es llamarnos a la información Que está apareciendo en tu pantalla Al email o al teléfono ¡Llámanos! Cuando regresemos ¿Qué te pasa después de que no vamos a otro lugar? Y más adelante ¿Te gustaría participar en Buscando Amor? Es muy fácil hacerlo Solo marca el teléfono que aparece en tu pantalla 818-842-4541 Recuerda 818-842-4541 No lo pienses más Y cuéntale a todo el mundo Qué fácil es hacer tus sueños realidad A través de Buscando Amor Continuamos aquí en Buscando Amor En nuestro lindo show Buscando Amor El día de hoy estamos hablando sobre las mujeres internéticas Y las mujeres computadoras Yo podría decir que la mujer multimedia es aquella que nos hace ver todo más bonito Vamos a ver la cita Pues Ellie, ¿no me has dicho en sí qué tipo de hombre te gusta? Como tú ¿Como yo? ¿Y cómo sabes cómo está ella? Bueno, hasta ahorita me ha gustado como eres No, es que eres un poco seria ¿No crees? Ya No me has demostrado lo tan divertido que puede ser ¿Quieres que te lo den eso? No, ahorita Ya cuando estamos más a solas Si te das cuenta Venimos a una hora muy apropiada para poder te enseñar a bailar Sí, porque Sí Porque vamos a estar solos En su lugar de nuestro Pues así me puedes enseñar unos pasos, David Me voy a enseñar todo lo que tú quieres No, perdón Sí, por favor No me voy a enseñar No me voy a enseñar No Ya es un hijo de joyas de estar Que no despierto Y por eso déjala que siga yo la carro bajando No la carro bajando No la carro bajando Déjala que siga yo la carro bajando No la carro bajando No la carro bajando Miren, miren, miren Yo no bailo porque hay que explotar las cosas que uno tiene Y yo para bailar yo tengo dos pies izquierdas Mejor que baile Miguel y yo lo veo Y le aplauso Eh, eh Me estaba bajando Las mujeres estaban bailando Y ya un poco me estaba saltando Y yo me sigue y yo me estaba mirando Y yo un calmo se estaba peinando Y yo un sol no me estaba escuchando Y yo le dije, y yo le dije Hacia abajo, hacia abajo Hacia abajo, hacia abajo Para arriba, para arriba, para arriba Para un lado, para el otro Enseñale que tú sabes peñarlo Para un lado, para el otro Enseñale que tú sabes peñarlo Muevelo, muévelo Levántame, levántame, levántame Levántame, levántame ¿Qué te pasa después de aquí? Y nos vamos a otro lugar No, sin tengo tú ya solas ¿Por qué no? Es feliz Paz Mejor cuando estemos solos No delante de cámaras ¿Por qué no? Se lo sabe Dios que lo sepa el mundo, dice. Cuidado, cuidado, Víctor, porque ella se puede convertir en la mujer virus internético, que cuando menos te lo espera, ella llega, se instala, se apodera de todos tus recursos y cuando quieres desinterrarla o desintegrarla, siempre pierdes algo. ¡Ay, no! ¡Qué veo! ¡Unos comerciales! Cuando regresemos... ¿Sabes que está lloviendo? Sí, es mejor que te vayas. Mañana te llamo. Cuidado, ¿ok? Ok, bye. Gracias. Igual. Ok, hasta luego. Bye. Y más adelante. Continuamos aquí en Buscando Amor. Y continuamos aquí en Buscando Amor con la pareja de Alejandra y Víctor. Ella es una chica muy cachondona y le repega todo, pero dame un beso, no. Y luego, no. Esa sí, mi chica tiene sus limitaciones. Ay, sí. Tampoco, tampoco, nada más. Le calienta el boiler a mi cuate y luego no se mete a bañar. Óigame, óigame, eso no se hace. Vamos a ver la cita. Vamos a ver la cita. ¿Qué tal? ¿Cómo lo pasaste? Demasiado bien. Me lo pasé bien divertido. No sabía que bailabas tan bien salsa. Me tienes que enseñar, insisto. No tengo problema. Te enseño cuando quieras. Este... ¿Qué pasó entonces? ¿Quieres ir a mi departamento o qué? La verdad, no. ¿Por qué no? Porque no, este... Tengo sueño, quiero ir a descansar. Tú sabes, ¿no? ¿También puedes descansar? Sí, pero prefiero irme a mi casa. Ok, sí. Tal vez otro día. Cuando gustes, ahí está mi departamento, tu servicio. ¿Ah, sí? Bueno. La pasé muy bien. Es que como está lloviendo... Sí, es mejor que te vayas. Mañana te llamo. ¿Te cuidas o qué? Ok, bye. ¿Muchas? Igual. Ok, se le va bien. Ok, bye. Ahí me hablas mañana, ¿qué? Ok, te llamo mañana. Bye. Yo pensé que esto se iba a poner más caliente. ¡Ah, yo también! La chica estaba como que deshecha en menudos pedazos y él estaba a punto de recogerla toda. Pero viene la próxima. Vamos a oír ahora primero unos comentarios de ello. A ver, ¿qué realmente fue lo que pasó? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? Víctor me pareció un chico bien buena onda. La pasé muy bien con él. La verdad, me gustó mucho, pero como amigo. Alejandra me pareció una mujer excepcional. Espero salga algo bueno de esto. Creo que le creció una buena impresión. Esta vez se me escapó, pero para la próxima, espero agarrarla. ¡Chin! La chica virus es la chica Excel. ¿Cómo es la chica Excel? Sirve para muchas operaciones, pero realmente la utilizamos para cuatro. Primera, derecha, izquierda, derecha, primera, derecha, primera, derecha. Vamos a ver la próxima. Por este lado, yo tengo a Alan, que es igual de simpático que Miguel, que es tan divertido. Vamos a conocerlo. Hola, soy Alan, tengo 23 años, soy estudiante, ando estudiando anatomía para estudiar el cuerpo de las mujeres. Ando buscando una mujer que no sea más grande que yo, que sea chiquita para poderla dominar, que sea sincera y divertida. Papito, qué lindo cuerpo tienes. Se ve que trabajas bastante. Llévame, ¿no? Porque, ay, me faltó muchísimo. Vamos a conocer la chica que tiene Miguel. Ay, Jessica, me gustaría hacer gripe para pasarme contigo dos semanas en la cama. Hola, me llamo Jessica Gáñez, tengo 25 años, soy un estudiante. En un hombre busco que sea buen de corazón, que tenga un buen dinero y que tenga su oficio. Ay, Jessica, Jessica. Te tiene a ti vuelto loco, ¿verdad? Pero mira, ella dijo algo muy importante que es acerca de la lana. Se ve que todavía no le han llegado los trancazos de la vida porque ya cuando vas creciendo te das cuenta de que no importa el dinero sino necesitas un hombre trabajador que sepa ganarse el pan de cada día. Ay, qué bonito, qué bonito. Como no te ganes la tortilla bonita, vamos a ver la cita, ¿eh? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Lista para divertirnos? Sí. Acompáñame. Vamos. Entrame, mi querido. ¿Por qué no te has venido? ¿Por qué no te has venido? No. Te va a encantar. ¿Sí? Sí. Tengo una sorpresa para ti. Sí. A ver, ¿qué será? ¿Qué haces? Pues ahorita ando trabajando... Trabajando. Um... Yeah, ma, ¿can I have pineapple juice? ¿Can I get a Long Island, please? Can we have this apple platter? Sorry. So, um, what do you do? ¿Qué? Yo soy un estudiante. ¿Usted? Yo también. ¿También? Sí, ando... ¿Qué estás estudiando? Quiero estudiar para policía. Yo quiero sacar mi velos de license. ¿Vos leos de license? Qué bueno. Me voy a vender brazos. A ver si me compras o no. Sí, ¿verdad? ¿Quién comenzar? A ver. Está rico, ¿verdad? Sí. ¿Prueba esto? Ok. Así me gusta ponértela en la boca para que la muerdas toda. ¡Miguel! La comida. ¿Está rico, ¿verdad? ¿Está bueno? ¿Está bueno, verdad? ¿Y quién estás estudiando en policía? ¿Te gusta ser policía? ¿No te da miedo? No. ¿No? Yo no sé. ¿Si me muero? Si me muero, pues me muero. ¿Cómo hago tu trabajo? Me gusta arrestar a las chicas que le portan mal. Ay, ¿a poco? A mí me gusta bailar. ¿A bailar? ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Y tú? También me gusta bailar. ¿Qué clase de música? De todo, de salsa, merengue, cumbia. No está muy común. Que digamos con la salsa, pero... Pues yo te enseño. A ver. Ahorita te enseño. ¿Está bien? Es para nuestras segundos. Sí, ¿verdad? Sí. Me gustan tus ojos. Muchas gracias. A mí me gusta toda tu cara. Está bien preciosa. Gracias. A ver, déjame la marca. ¿Quieres un baile? ¿Un baile? Sí, un baile. Nunca he agarrado un baile. ¿Nunca has agarrado un baile? ¿De una muchacha o no? De dos muchachas. ¿De dos? Mira, vamos. Te va a gustar. Bueno. A ver. No se mueva de ahí, porque esta cita sí que va a terminar el show de hoy con broche de oro. Y si con broche de oro quieres estar tú con nosotros, lo único que tienes que hacer es llamarnos al teléfono que está apareciendo en tu pantalla o escribirnos al e-mail. Y no te vayas, ¿por qué regresamos? Preparados que lo que viene ahora va a estar... ¡No les digas! Ok, ok, ok. Cuando regresemos... ¿Te gustaría participar en Buscando Amor? Es muy fácil hacerlo. Solo marca el teléfono que aparece en tu pantalla. 818-842-4541. Recuerda, 818-842-4541. No lo pienses más y cuéntale a todo el mundo qué fácil es hacer tus sueños realidad a través de... ¡Buscando Amor! Continuamos aquí en Buscando Amor y seguimos hablando de la mujer computadora. Y mira, hay una mujer que también me gusta, que es la mujer del disco duro, la que se acuerda de todo, todo el tiempo, todo y se está ahí como... Esa no es... ¡No! 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 Nos gustaría bienvenida a un marido especial de la televisión de la televisión de los A esto le llamo yo Mujer Monitor. ¿Cuál? Te hace ver la vida con más lindos colores. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué cosa este hombre me tiene así? O sea, le volteó la tortilla hasta la chava, la que estaba bailando. ¿Sabes por qué? Porque las chicas son unas chicas LP. ¿Cómo que una chica LP? Sí, la usas por un lado y cuando se acaba la volteas. Gracias, mi amor, por haberte conocido. De nada. De nada. De nada. Me divertí tanto. Sí, nos volvemos a ver otra vez. Sí, cómo no. No, hombre, esto no tiene ni comentarios, me tiene impactada este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío. Vamos a ir los comentarios. Con esos movimientos de cadera. Me gusta, me gusta mucho, es muy guapo, muy simpático. Ojalá que podamos salir otra vez. Me divertí tanto, nunca he venido a este lugar y me gustó. Y me gustó como me bailo también. Ojalá me pueda llamar y llegamos a la siguiente cita. Ella me gustó, pero me gustó más la grandota. Pero ojalá me llame la chiquitita. Le gustan las chiquititas así porque se ve que es del norte, mi cuate. Bueno, ¿qué les pareció esta última cita? Espectacular, ¿verdad? Que son presotas, ¿no? ¡Qué bárbara! Yo creo que esto es lo que buscamos en Buscando Amor. Vamos a hacer entonces un resumen de lo que hemos visto en el día de hoy. Prepárense que ahí viene ya la primera pareja, que fue la de Eduardo y Verónica. Oh, my gosh, la chaperona que terminó siendo ella la protagonista. Nuestra cita número dos fue la de Alejandro y Víctor. El chico que bailaba y bailaba y nada de nada. La chica lo dejó nada más prendido. Y la última, la de Alan y Jessica. Jessica, te repito, quisiera ser yo gripe para estar contigo dos semanas en la cama. No, y él también. Qué rico, qué manera, qué movimiento de cadera, papacito. Bueno, ¿y qué les parecieron entonces las denominaciones de la mujer cibernética de hoy? Muy buenas. Han estado espectacular, pero falta la mujer War, esa que siempre te saca una sorpresa y todo el mundo cree que la conoce, pero al final, ella es quien manda. Sí, y estás Buscando Amor. Nos vemos en nuestro próximo programa. Gracias. ¡Los queremos! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina